¿Tienes problema con tu macho, mamá? A Roberto Ángel Salcedo se le acabó la rumba. Eso es un amanzaguapo. Podría cambiarle la vida. ¿Cómo funciona? Un hechizo cambiará las reglas en esta batalla de sexos. Problema tuyo, cariño. ¿Me estás amenazando? Así es la cosa. ¡Rico! ¿Esta tipa quién es? Una amiga. Estoy embarazado. Un macho de mujer. Miércoles 15, 9pm México, 12 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!